Aunque la vida nos puso piedras, con amor las pudimos pasar, y hoy de nuevo estamos juntos con nuestros amigos de verdad. Con este chamé que Juan de Dios al tocar, les dice con emoción, yo no quiero riqueza mi Dios, ni pretendo en el mundo brillar, solo el abrazo de un amigo es el cielo que aspiro a alcanzar. Música Pulsa su acordeón con emoción, y sobre el azul de su teclado, deja el alma por los tantos amigos que lo aplaudieron. Tocá Juan de Dios, tocá, y alégrame la vida, devuélveme las noches perdidas de tomadas y asados, devuélveme todos los años tristes y musiqueadas, ya viene la madrugada, toca desde lo más hondo, y que comenten los del fondo, esto es Chamamé no Macana. Música 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 Por nuestro inmenso amor, Te pido que no me dejes, que no podria vivir, que no podria vivir, estando lejos de ti, esas palabras tu me las dijiste tanto, y fuiste vos, que me dijo adiós, dejándome un llanto. Amor, jamás pensé que esto pasaría, si supieras cuanto, cuanto, cuanto duele este adiós. Música 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 ¿Dónde estarás ahora, que le entregas tu primavera, tus dulces besos, tu vida entera, quiero saber al menos, quiero saber al menos, la causa de tu partida, si tu me amabas, yo te quería? Música ¿Dónde te encuentres hoy, donde te encuentres hoy, sabrán que yo si te quise, y buscarás mi amor, el día que tus ojos lloren, y será muy tarde, mi perdón no existe, y llorarás, y pagarás, esto que me hiciste. Música Música ¿Dónde estarás ahora, que le entregas tu primavera, tus dulces besos, tu vida entera, quiero saber al menos, la causa de tu partida, si tu me amabas, yo te quería? Música Música En el barrio Amancay, las calles están de fiesta, la gente sencilla y honesta, se brinda de corazón, por ahí suena una acordeón, como queriendo nombrar, a Otto, Surma, Johnny, Fernando, hermanos que quiero recordar, y para completar el regalo, a Dieguito Coahín, un abrazo, con alegría en Amancay. Música 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 ¿Por qué me reprochas mi amor, que yo andé tomando? Si ese tiempo te lo advertí, vete acostumbrando, ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando, comida y cariño y te encuentro, celos de rabiando, cuando nos conocimos te dije, que era un parrandero, y me contestaste, eso no importa si yo te quiero, me gusta el vino y las mujeres, también la taba y las carreras, andar de farra con mis amigos, entre chamacos y lindas damas, porque me reprocha mi amor, que yo andé tomando, si ese tiempo te lo advertí, si ese tiempo te lo advertí, vete acostumbrando, ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando, comida y cariño y te encuentro, celos de rabiando, cuando nos conocimos te dije, que era un parrandero, y me contestaste, eso no importa si yo te quiero, me gusta el vino y las mujeres, también la taba y las carreras, andar de farra con mis amigos, entre chamacos y lindas damas, me gusta el vino y las mujeres, también la taba y las carreras, andar de farra con mis amigos, entre chamacos y lindas damas. ¡Suscríbete al canal! Revienta el acordeón en las carpas de Guachana, por Mailín, San Pedro y el Juanca, en Santa Fe, Corrientes y en Salta, ¡qué lindas son estas fiestas! Vista de lona, madera y suelo, cuando en el escenario retumba, ¡este chamamé carpero! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin tu amor soy un perdido Y mi alma llora por ti Y te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tu me abandonaste Porque pobre sido yo Ya te fuiste de mi lado Y sufriendo me quedé Mis ojos mucho lloraron Por tu desprecio mujer Y si algún día tu regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás un pobre Que por siempre te amará Que por siempre te amará Que por siempre te amará Música El domador argentino Demuestra su grandeza Y haciendo grandes proezas Arriba del animal Al que invita por cobear Tocándolo con escuelas Levantando polvadera Va revolando Y ante el grito de la gente Ya se siente vencedor Porque en el lomo quedó De ese potro el saqueador Música 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 Nace el niñito Jesús Y en mi pueblo lo festeja Con alegría y con amor Con sidra y algunas cervezas Y la navidad Y la navidad lo festejaré Con mis amigos Yo brindaré Y la navidad lo festejaré Por el año nuevo Pediré y amén Música 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 Pase el niñito y le pido Rodando por las familias Por los changos de mi barco Que vivan en paz Que vivan en paz y alegría Que nace el niñito Jesús Que en mi pueblo lo festeja Con alegría y con amor Con sidra y alguna cerveza Y la navidad lo festejaré Con mis amigos Yo brindaré Y la navidad lo festejaré Por el año nuevo Por el año nuevo Pediré también Música 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 En el kilómetro 30 Santiago del Estero Es la fiesta de San Pedro La que quiero recordar El campeonato de fútbol Y una promesa Serán hermosos recuerdos Para el año de nuevo Quieres regresar Y yo Fiel peregrino Le brindo A mi santo San Pedro Este ritmo popular Fiel peregrino Música 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 Ella descubrió que su amor Que es un hombre tan amado En quien confiaba demasiado Como la engañó Con la mujer y los hijos Lo vio pasar Justo en aquel momento Que sentía en su cuerpo Música Un nuevo ser Y no aguantó Y no aguantó Tanta traición Tanto dolor Al corazón Y no aguantó Que corrí Que corrí tan perdida Y al cruzar Esa venida Y no aguantó Con la auto Le arrancó La vida Y no aguantó Mi corazón A corazón Para todos nuestros amigos Con cariño Toque Juan de Dios Toque Música Con su mujer Y los hijos Lo vio pasar Justo en aquel momento Que sentía en su cuerpo Un nuevo ser Y no aguantó Y no aguantó Tanta traición Tanto dolor Al corazón Que corrí Tan perdida Y al cruzar Esa venida Un auto Le arrancó La vida Y él quizás Ni se enteró Lo que esa noche Le pasó Piensa que Un accidente Sin saber Que ya en su vientre Se fue Con el fruto Desamor Desamor Música Yo tengo de un barrio Un grato recuerdo que a mí no me deja Horacio Pereira y Lucila Campos Qué linda pareja A ellos les canto con dulces estrofas Porque soy decente La gente que llega baila y se divierte Allá en el Palenque Amigo yo le diré Que baile en el Palenque Con acordeón y guitarra Para alegrar a la gente Palenque sigue su fama Comparalo con un palacio Hay que ver es que cosa linda Cuando baila Don Horacio Con cariño para nuestros padres Con el amor inmenso Gracias queridos viejos Y también para los amigos De la mega el Palenque Me siento dichoso al verlos unidos Hay que gente buena Y con los acordes de este chamamé No hiciste las penas Con inspiración de este pago hermoso Y de chicas divinas Y los instrumentos ya te van nombrando Machajo y huanchina Amigo yo le diré Que baile en el Palenque Con acordeón y guitarra Para alegrar a la gente Palenque sigue su fama Comparado con un palacio Hay que ver es que cosa linda Cuando baila Don Horacio O le recuerda normalmente En el Palenqueissant Yo le craño en el palo Yo lepperé en el Palenque Bogotá En el Palenque descriptions Música Cuando te tenga en mis brazos yo no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera volver como ayer a tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Música Quisiera volver como ayer a tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Música Música Con este tema queremos saludar a los amigos de Rosario A Roberto Herrera Mario Torres Amigos Ramírez Roque Pérez Jorge Jiménez Un abrazo a Bacha Santana Y a los hermanos Silvio y Charos Vidas Y al amigo Alcides Y a todos los amigos que nos encontramos en la capa del encuentro Gracias chaqueños Los reginos Santafecinos Y para todos un abrazo Santiago Viajeño Música 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 Música